Ok, 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 ostia puta que bueno, ostia puta que buen capítulo, me acabo de poner pu**a Buenas oratorietas, me acabo de leer el capítulo eh... Eh, 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 2, 3, 147 de la vida después de la muerte Como siempre, como siempre, en el final, 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 en ver comunicación, vale, sabéis como va Eh, eh, dejaré un, nah, no sé que parte dejaré, eh, esta vez voy a pedir menos likes, voy a pedir 150 nada más Porque quiero que la gente vea este capítulo Porque es increíble ¿Vale? No había pedido 150 150 Este capítulo es magnífico Con menos likes lo conseguís Si queréis Porque es ¡Wow! Está bien hecho ¡Coño! ¡Oh! Y me decís que la muerte ¡Joder! Es muerte perfecta Es rápida Pero lo importante no es cómo lo ejecutan Es cómo lo hacen O sea Como la muerte de Lucas ¡Oh no! ¡Mira cómo le hace daño! Eso no importa No importa el daño físico Importa el miedo Y aquí ha sido precioso Ha sido precioso Es que ha sido ¡Qué ejecución! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Oh! Ha sido maravilloso He hecho el spam ya Clip Sí, ¿no? He pedido likes Clips He hecho todo, ¿no? ¿Ya? Creo que sí Vale Ah, sí Mejor comentario Joder, perdón Ha sido el de XHMX Chidori 17 Puto nombre No me acuerdo bien Pero creo que la muerte de Sanos Fue rápida No Por lo que se ven Como son los inferiores Y no más los matan Pues no Si ya se ven en la novela Aquí no ha sido así Ha sido larga Porque tiene que haber una pelea antes Ha sido un golpe nuevo Pero lo importante no es que lo maten así ¿Qué panía con hacerlo todo? ¡Gilipollas! Pero bueno Tenemos El primer capítulo Es intentar empatizar Con el enano Vale Mis cojones Sí Intentando como que ¡Ah! Mira el enano Es un hijo de puta Porque Le dispararon en la flecha Con una rodilla Acabo de decir Que le dispararon En la flecha Con una rodilla En vez de decir Que le dispararon En la rodilla Con una flecha Os juro que esto es café ¿Vale? Esto es café ¿Vale? Café Aún no lo he tomado Estoy Vale Un segundo A ver Vamos Como decía Bueno Tenemos aquí los reyes Disfrutando de su victoria Ya hablando de lo poderoso Que es Dios Como así lo llaman Que se llama Agrona He buscado La información de Agrona Y es básicamente El rey demonio ¿Vale? Agrona es Bonito Con una piel Tersa Y dientes Afilados Tiene ojos rojos Y unos cuernos De la hostia No es mala No, no En serio Son cuatro líneas Describiendo los cuernos Que tiene el cabrón No me he spoileado nada más ¿Vale? Pero sí Eso Quería ponerle una cara Al malo El rey demonio Como putamente siempre Joder Pero bueno No Y bueno Básicamente esto Y después de contarnos Lo poderoso que es Dios Y bla 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 Dice que ¿Por qué él no es tan fuerte? Porque literalmente Se folló una pava Y el marido Le partió la madre Tal cual El puto enano Se folló a alguien El cual El marido Le reventó tanto Que le jodió el núcleo de maná Y luego los mató Y encima se queja Hijo de la gran puta O sea El hijo de puta Se folla a alguien Viene el marido cabreado O sea Viola a alguien Perdón En todo sentido Viola a alguien Se lo carga Y luego se cabrea Con el que le revisa Es que Uff dios Ni en esta parte Me han intentado hacer Empatizar con este hijo de la gran puta Pero bueno Después de todo esto Se van a poner a follar Gracias a dios Se lo interrumpen Si Pero antes de eso Dice que tiene los lanzas ¿Vale? Como que Él podría acabar con todos Si quisiera El rey enano Por sus lanzas Lo cual es mentira Quiero decir Nos han demostrado el manga Que la lanza más fuerte Es la blanca O sea La La blanca Bueno es mujer Así que no puedo decir Patricidio No ¿Cómo es lo que se inventan las feminazis? Los hombres somos mejores ¿Cómo es la palabra? Patriarcado Claro No puedo decirlo porque Es femenina Y eso es imposible Las mujeres no son más fuertes Que los hombres Pero bueno Pero bueno Aparece el pavo ¿No? Haciéndole un Naruto No es un Ace Porque se lo ha dado en el corazón No en medio Así que es un Naruto A un bicho Que pensaba que era una lanza ¿No? Pero no, no Le hace un boquete ¿No? Y le va a marcar un avatar Con el ojo de la frente Hace ¡Pah! Pero aparece el Enano de fuego No La lanza de fuego De magma Y bueno Es violada unidad realmente Saca clones Y solo con Parece un escudo de maná Que tiene Este hijo de fruta No lo pueden tocar Y el tío intenta de todo Luego se fusiona con el magma Le quiere meter un mega punch Pero solo por golpear su escudo Se rompe el brazo Y luego El tío se teletransporta Le hace un ¡Pah! Y lo derrota No lo mata Estoy 99% seguro De que no lo mata Y ahora os diré por qué ¿Vale? Lo manda a tomar por culo Rompiéndole las paredes Y derrotándolo ¿No? Y luego aparece La enana Se ve que hay una O la otra lanza ¿No? Que aparece con una maza gigante Y parece que controla la gravedad Para usar su maza gigante ¿No? Eh... Y bueno Pues Controla la gravedad Esta lanza ¿No? Pero en sí No puede hacer nada Porque el tío Se la suda también La magia gravitacional ¿No? Aunque parece que la afecta O sea que le da un No sé Una gravedad por mil Pero el bicho este Se la suda Es como Para que entendáis Dragon Ball Saga Boo ¿Vale? Cuando Babidi Lleva a Vegeta Y al planeta De más 10 de gravedad Para ¡Oh no! Este es mi planeta Voy a reventarte A hostias Porque claro Que sea más rápido que yo En el mundo real Pero en este aquí No tiene sentido Dragon Ball Siendo mierda ¿Vale? Pero para que entendáis La escena ¿No? Como si le ponen la gravedad El tío se la suda igualmente Y le mete otro ¡Pap! Y lo derrota ¡No! Aquí viene la escena Que me encanta ¿Vale? Los reyes pidiendo clemencia Me ha encantado ¿Vale? Me ha encantado Porque todo está muy bien hecho Aquí ¿Vale? Los dioses piden clemencia Diciendo que somos Bueno, diciendo el nombre de esto ¿No? Dice que Agora ha pedido A un peón Sin ni siquiera haberlo visto ¿No? Que no merece ni llamarlo peón Básicamente ¿No? El reino ha amenazado a mi esposa Bla 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 ¿No? Y entonces aquí es cuando Me ha roto el cerebro ¿Vale? Porque no nos mata No, 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 no Y yo he dicho Ahora lo va a matar ahora No, 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 no Antes le pide que rompa El juramento de las lanzas Lo cual me ha dejado todo roto ¿Qué juramento? ¿Cuánto has hablado de esto? Y aquí es donde He empezado a hacer teorías ¿Vale? Porque Dime tú Dime tú ¿Vale? ¿Qué puta lógica tiene De que seres tan poderosos Como las lanzas Que son Yo que sé Veinte veces más poderosos Que el rey ¿Vale? Sigan caso al rey No tiene coherencia ¿Vale? No tiene puta coherencia ninguna Esto es como Anordinario Para que entendáis ¿Vale? No tiene sentido que Digas tú que hagamos caso A seres más inferiores Muy inferiores a mí ¿Vale? Es como cuando aparece Arthur Contra el rey El rey sabe que no puede Hacerle nada a Arthur Siendo un niño Aunque sea el rey ¿Vale? Pero Les me han hecho recordar Que se ve que tenían un anillo Y pues el anillo este especial Porque es un juramento Aquí se ve la prueba ¿No? Como Parece que Estilo otra vez Dragon Ball ¿Vale? Los Kaioshins Y Bills ¿No? El rey de la destrucción El dios de la destrucción Perdón Porque Estoy casi seguro De que este pavo ¿Vale? Hace que el rey Rompa el juramento Para que así cuando Lo mate No se mueran los lanzas Estilo de Si muere El ser que tenéis que proteger Morís también Por eso básicamente Los lanzas pelean hasta la muerte Y por eso también Los lanzas te dan Un power up de la hostia Estoy casi seguro Que Han hecho un juramento Estilo Curapica De Enhunter and Hunter También ¿Vale? Curapica se mete Un chetamiento ¿Vale? De la hostia Curapica ¿Vale? Se mete un power up De la hostia Porque literalmente Hace que su poder Nada más sea poderoso Contra los arañas ¿Vale? Algo así Pues los pavos estos Seguramente hicieron que Tenemos que seguir Las órdenes siempre De los reyes En cambio Tener un poder Aparte de ser blancos ¿No? Estoy casi seguro ¿Qué es eso? Aunque no lo han explicado Estos son teorías Que me estoy mandando yo ¿Vale? No lo explican en el manga ¿Vale? Y bueno Así que lo que hace Es que se rompa El curamento ¿No? Para así Salvar a los lanzas La pregunta es ¿Por qué este Salva a los lanzas? Es más Hay un momento En el cual Cuando derrota Al de magma Al de magma ¿No? Al de fuego Le pide Le pide que será Muy útil Para este país ¿Es un aliado Entonces? No sé Me está volviendo La cabeza Este puto capítulo Pero sí Me encanta porque Le pide que rompa El sello De los lanzas Su juramento Lo cual es muy importante Porque al inicio del capítulo Vemos que el rey Está donde está Solo por tener las lanzas Sin eso no hace nada Así que Ah He pensado por un segundo De que No va a matarlo Sino que va a dejar Que se muera Porque sin los lanzas Nadie va a atacar A este pavo ¿No? Pero Aquí pone que Nunca debe Romperse el juramento Con los lanzas Supongo que Le hace un gran daño Porque se ve Que es como Escube sangre ¿Vale? Cuando se rompe el juramento Así que al romper el juramento Vemos como Una aura se le va A los dos Quizás se vuelven más débiles Las lanzas No sé si se vuelven Más débiles Claro es que No están explicando Un carajo aquí Voy con teorías ¿Vale? No están explicando Un puto carajo Ahora que ha roto el juramento Estas lanzas Son más débiles O simplemente Son libres ¿No? De hacer lo que le cante el culo No No sé No sé Pero justo Después de esto Ahora Cuando rompe el juramento Les pide clemencia ¿No? Les pide que ya lo hemos hecho Y él dice Que cuánto ha dicho Que lo va a salvar Y les pega un rayo Ahí ¿Por qué esto es ejecución posible? Porque Esto es miedo absoluto ¿Vale? Les hace creer Que lo va a salvar Y luego los mata Esta es una maravillosa jugada Que me encanta Es crueldad pura ¿Vale? Clemencia Clemencia Vale Haz algo Y cuando lo haces Lo matas igualmente Es que está tan bien Es que es pura Pura crueldad Esa es la máxima crueldad No Voy a destrozarte Voy a desmembrar Poquito a poquito Por mi poder absoluto No Esto Esto está bien hecho Esto es crueldad Absoluta Esto es maldad Esto es una buena muerte Cojones Ni gore ni mierda Sencillamente crueldad Como tiene que ser A estos hijos de puta Darles la falsa esperanza De salvarse Para no matarlos Instantáneamente Ahí Esto Esto está bien hecho Joder No sé Ahora veremos Qué pasa Os explican todo esto Porque repito A ver Estoy dándole muy bien Al capítulo ¿Vale? Le estoy poniendo Como muy bueno El capítulo Pero A ver No han explicado Un carajo ¿Vale? No han explicado Lo del juramento No han explicado Una puta mierda Espero que lo expliquen ¿Vale? Está siendo muy críptico Pero bueno Voy a dar por hecho Que es totalmente esto Si no vea Giripolle Lo del juramento Y es que Me parece muy raro Que salva las lanzas ¿Por qué salva las lanzas? No sé Dale like ¿Vale? ¿Vale? Bueno ¡Gracias!